Uno tiene hasta la verga con el juego de las motos, güey, lo podemos jugar, por favor, güey. Por favor. Sí, hoy no, hoy no. Mañana, 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 güey, el sábado. No me lo completan, güey. El sábado, güey. Sí, es todo por el puto juego de las motos. Hay que jugarlo, güey, no mames. Al chile, sí. Es que ese juego se ve chido, güey, pero no sé por qué no lo hemos jugado, güey. No sé, creo que nunca hemos estado. Y siempre que estamos es... Jueguen al 1. No, vamos a jugar ahorita un jueguito, compa, que se llama Road Redemption. Esa es esta madre, güey. Es como tipo de motos, güey. Está medio... Se ve cagado el jueguillo, güey. Entonces, pues lo compramos y pues lo vamos a jugar aquí entre nosotros. Y a ver qué pasa. Bueno, ya morí, creo. ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérate! ¡Todavía no empezamos, cabrón! ¡Hora de la verga! ¡Güey, qué pedo! ¡Eh, Canary! O sea, estas son las armas que tengo. ¡Ah, la verga! Está muy cabrón esta madre, güey. ¡Oh, ahí está el rojo, ahí está el rojo! ¡Roberto, Roberto! ¡Aquí, aquí! Tenemos que ir hacia dónde, güey. ¡Ah, la verga! ¡Puta madre! ¡La policía, cabrón! ¡Ah, la verga! Pero ¿cómo, verga, desacelero, güey? Es que no sé cómo ir para allá. ¡Ah, chis! ¡Oigan, porque ustedes tienen armas y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mugridi! ¡Cállate! ¡Vente, Mario, vente, Mario! ¡Muyells! ¡Vente, güey, vente, güey! ¡Qué gusto, güey! ¡Vente, güey, vente, 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 vente! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Aah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Hablo! ¡Hijaos! ¡Dale, dale! ¡Roberto, Roberto! ¡HORA! ¡Con esto Dale, güey, dale Toma Toma Se supone que la... Ah, no mames Ahora, jodos, pichu, güey A la verga, sí Sí te pegan los putos, güey Espérate a la verga, cabrón Qué pedo, Mario, ¿por qué te va al revés, no mames? No sé, güey Te va al revés, güey Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está, compañeros, ahora sí nos vamos, ¿eh? Vámonos Andalena, qué bien Ahí se quedan pendejos Por dos, ya gané A la verga No mames, cabrón, qué pedo, güey A la verga, güey, también A la verga, güey Nosotros tenemos que entrar en la carrera a pegar ¿Cómo? ¿Pero cómo hago los poderes, güey? Ah, no No me pegue, pendejo Váyase a la verga para allá Los poderes están en A Es que Aquí cuando me quieran echar un pedo A la verga, espérate Ahora juega tu pinche madre para allá Andalena, el otro pendejo Se estampa No A la verga, cabrón ¿Quién es mi equipo, güey? Ah, no es él Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Yo soy Mario, es Mario Yo soy equipo de Roberto Ayúdame De Roberto Soy tu equipo, pendejo Ya sé, ya vi, perdón Pero vienen a los policías Que los demás Ah, la perja Vamos a ganar, vamos a ganar Mira, ya empezó Oh, ya empezó la carrera ¿Estos? Ok, viene la carrera Venga Mario, venga Mario Venga Mario, no mames Vamos a ganar Vamos a ganar Vámonos, Jack, vámonos Bueno, bueno Chido Qué pido es que vato Puto vato What the fuck, mil Nosotros tenemos que llegar también a la meta, ¿verdad? Pues sí, güey Qué puta madre Mario, ¿por qué vas tan rápido, vato? Mira, peguenle, peguenle, Mario, mil Ah, huevo, ah, huevo Yo voy primero, güey, qué pedo No, que era malo, no, que era malo, no, que era malo Me vale verga, la verga Me vale verga Creo que no te doy mala suerte en la vida Al chile, sí Qué sad Ah, ya vi como No mames, no mames, güey Chingas a tu puta madre, puto policía de mierda, cabrón No, no, no Tíralo, 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 pues Tíralo, pues Me morí Otra vez Porque no es como si lo celebraras No, no, estoy llorando Ah, ya ¿Por qué te esperas, Mario? Pues para matar, güey No, me atorí en el árbol Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo A huevo, a huevo Esperaste nomás a eso, hijo de la verga, güey Huevo, huevo, a huevo, a huevo Tíralo, tíralo, tíralo ¿Por qué, verga? No, güey No, güey Ah, qué mamada, yo también me caí, güey, qué puta mamada, cabrón ¿En qué cabas? ¿En qué vas? ¿En qué vas? ¿En qué vas? ¿En qué vas? ¡Puta verga! No, en... en primero ¡Ajá! A huevo Roberto, alcanza el Mario, por favor ¡Ajá! ¿Qué ibas a hacer, maldito? ¡Voy bien, Roberto! ¡Voy bien, Roberto! ¡Y corre, Beto! ¡Corre, Beto! ¡Hijo de tu puta madre! ¿Cómo, verga, te vas a chocar, hijo de la gran verga? ¡No, madre, no! ¡No, no, no! ¡Corre, Beto! ¡Me salí! ¡Ay, me la bañaste! ¡Eres meco! ¡Ay! Mecoide, mecoide Aquí lo tengo, güey ¡Ay, no! ¡Ya, se va! ¿Qué es en cuarto, amigo? Tercero, tercero, tercero ¡Ay, que no! ¡Pedor, tercero, Roberto! ¿Yo qué de tercero? ¿What the fuck? No, 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 Roberto ¡Yo soy tercero! ¡Me está diciendo que soy tercero! Pero yo estoy viendo que eres cuarto ¡Chinga, tu madre, meca! De hecho, creo que ya no acabé De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho, techo De hecho, techo ¿Ya empezamos? Arima, ¿ya tienes escuela? Sí Con razón ¿Con razón qué? No, nada A ver ¡Ya, ya! ¡Team Bronze! Me está abriendo la cabeza de culero, güey Ponen rápido Piden el refund Pues no está mal el juego Somos malos no Güey, ¿por qué hay tres en el equipo? ¿What? ¿Por qué hay tres? ¿Qué pedo? Ah, va a perder Mario 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 tiene que ir contra nosotros Pobrecito No, 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 no O sea, yo estoy en el equipo de Mario No, está rojo Yo estoy azul Ah, no, no, no No, hay otro vato Hay otro vato Hay otro vato Vegetta Vegetta Bueno BJ Ah, no BJ BJ, BJ, BJ BJ Estate quieto, cabrón No, no, no Me pinche de hijo de hijo de hijo de hijoo ¡No, no! Y la puta manche Y el volante le está bien, prestejo Pedé 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 Pedé, amiga Pedé Pedé Pede Yo nunca dije eso Dice pede Güey, ¿cómo te atoras ahí? Voy cuarto Ven, ven, ven Ay, te caíste Yo también me caí contigo Ándele, viejota Vuelta No, magis, chinilas Chinilas Ah Primero No, pinche Policía Ok Vale Vale, guacho Guacho, por dos No, 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 no Ay, no tengo más Puta madre No, magis Hijo de tu puta madre ¿Con qué verga? Con un puto tronco O sea ¿Qué pedo en esta puta ciudad? ¿No pueden controlar este puto desmadre, güey? ¿Qué verga? Oh, no Creo que ya mamamos, eh Alto ahí Mira, pues Otra vez con el puto árbol, cabrón Otra vez con el puto árbol Güey Pagan esta mierda de juego, por favor Ya, ya no quiero jugar esta mierda, güey Chinguen su mano Ejueganle, manches Ejueganle, manches Ejueganle, manches Y no olvides de ver más videos chingones Pero chingones, chingones No se te olviden de dejar tu like Suscríbete Y como eso no sirve de nada Activa la campanita Y no olvides de ver más videos chingones